CH Televisión Digital, los hemos trasladado hacia el segundo anillo, frente a la colonia Pastor Zelaya, donde se ubica el circo América, un circo famoso y bueno, en sus funciones. Pero mire, aquí están todas las medidas de bioseguridad que ellos usan, pero ellos quieren más apoyo, porque sin duda alguna les ha tocado sufrir en toda esta pandemia. Buenas noches, estamos aquí con Juan, buenas noches Juan. A pesar que esta situación está así, la gente sigue llegando, pero en poco. Sí, claro, poca la gente, porque la gente tiene un poco de temor, pero la verdad que gracias a Dios, pues por lo menos ya estamos sacando que sea para los frijolitos aquí en San Pedro Sula, que es lo más importante. O sea, como tú puedes apreciar, pues hay poca asistencia del público, pero por lo menos uno está yendo la oferta y siempre la gente está con el distanciamiento que requiere Sinajer. ¿Todos los días están dando función? Sí, estamos dando función de lunes a viernes, siempre estamos dando función, sábado dos funciones, el domingo otras dos funcioncitas, pero primero Dios, pues que nos dejen trabajar, porque es lo que le pedimos a Sinajer, que nos deje autorización para menearnos para todo Honduras, porque hemos pasado un año bien difícil. Antes de las diez, ustedes ya terminan la función. Sí, correcto, nosotros estamos cumpliendo con todo lo que existe Sinajer, o sea, nosotros terminamos la función faltando, o sea, a las nueve y media, nos termina nuestro espectáculo y como tú puedes apreciar, cuando entraste a la función del circo, pues viste que estamos cumpliendo con todas las medidas que nos está haciendo Sinajer. Juan, las funciones acá son de lunes a domingo, momentos difíciles han vivido ustedes. Aquí en la ciudad de San Pedro Sula, a esta hora, este circo, antes de la pandemia, era un llenazo espectacular. Ah, correctamente, pues como tú puedes ver, el Circo América es un espectáculo, o sea, un espectáculo para todas las edades, y a esta hora, pues si estuviéramos normal, el circo tuviera más asistencia del público, pero por lo menos estamos sacando algo para los gastos del personal artístico. Gracias. Juan, es el... Función, va a dar función, ahí va. ¿Sí? Sí. Bueno, en estos momentos estamos viendo esta función en vivo acá, del Circo América, una... poca gente ha venido esta vez, ellos piden que le regulen los horarios para poder salir adelante. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos, el Dinámico Pérez, retornamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches.